y la invitación. Muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, según donde estén. Estamos hoy día en una nueva charla de TG Redes, en este caso, en el marco de una iniciativa y proyecto que tenemos en conjunto varias personas, que se llama el CRECE SAMIX. El CRECE, recuerdo que es una tecnología que está relacionada y muy cercana al ser humano, promovida principalmente por Osvaldo y por Sole, que están por aquí, y estamos con la idea en algún momento de hacer un encuentro presencial, ya sea aquí en España, en Chile o donde sea. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, muy relacionado con Osvaldo y con Sole, con mucha carrera en estos temas de trabajar con los seres humanos, y el tema de hoy día es el silencio erótico organizacional. Y nos acompaña Renato Lejana, desde Santiago, en Chile. Y una pequeña introducción que está en la web, el silencio erótico organizacional. Uno de los temas por los cuales sufren las personas en las organizaciones es por los evos, los procesos de negación, o simplemente por el silencio que generamos en torno a leer. Muchas historias se tejen por las desaveniencias personales, organizacionales, e intentamos resolverlas muchas veces con recetas del mundo del management tradicional, y ahí es donde se provocan gran parte de los problemas. Donde ninguna se relaciona directamente con la situación del problema real, o el dolor en el quejes relacionado, como siempre dicen nuestros amigos Osvaldo y Soledad, con el HW1 o el HW1 y el HW2 o el HW2. Y si queremos saber de qué va esto, bueno, hemos invitado a esta charla. Entonces, hoy día junto a Renato exploraremos desde el CLEGE las prácticas que nos permiten identificar el dolor en el silencio erótico organizacional y buscar formas más y formas de abordarlo. Sabemos que el tema de hoy, el título, es provocativo, pero aquí está Renato que nos va a aterrizar y nos va a llevar a la Tierra. ¿Qué relación tiene este título? Vamos a ver. Bueno, Renato, te dejo a ti, si quieres te presentas dos minutos, y ya dije que eras una gran persona con muchos años de trayectoria, y metido en los temas de tecnología antológica, CLEGE, en activa y de las organizaciones. Un saludo a todos, estoy muy contento de estar aquí, con la esperanza de contribuir a que esta comunidad crezca. Encuentro que es un trabajo importante, y además estoy emocionado. que nos favorece y nos provoca. Como estoy en Casa Nueva, tengo que agradecer a los anfitriones, primero a Cristian, celebro esta idea de tener un salón, es casi como una tecnología antigua, pero ahora virtual, el salón virtual, y también quisiera hacer un pequeño comentario respecto de la idea de TG Redes, porque yo recibí un WhatsApp de Cristian, en la que aparece una araña con una tela, y en realidad este asunto de la idea de tejer, es una idea muy antigua, y el fenómeno de la araña, me recordó este cuento de la mitología griega, de esta tejedora que tiene fama de muy hermosa, y que es la mejor tejedora de Grecia, que en un momento de sorpresa con su propio trabajo, dice que teje mejor que los dioses. Y el castigo es que la transforman en este ser horrible que es una araña, pero que teje para toda la vida. Y lo interesante del asunto también es que quien la transforma es Atenea, que es la diosa de la inteligencia, y que es la mejor tejedora de todas las diosas. De modo que esta idea de que el tejer, el entretejer, es algo profundamente humano y profundamente poderoso, es algo antiguo e interesante. Celebro el nombre de TG Redes. También quiero agradecer a Soledad, a la cual la escuché hablar en una de las sesiones anteriores, y me sorprendió con la poesía a la cual se refirió a la piel, y a la relación de la piel y la intimidad. Fue algo, me tuve que parar a ir a abrazar a mi mujer, y como ustedes saben, los abrazos tienen siempre consecuencias de corto y largo plazo. Espero que todos hayan vivido esa extraordinaria sensación. Pero al mismo tiempo, me hace pensar en el otro extremo, que trae, por ejemplo, una comprensión mucho más profunda de la violación de la intimidad, por ejemplo, en el agarrón en el metro. Y ese tipo de situaciones a las cuales a veces no entendemos la violación de la intimidad que significa. Y por último, agradecer a Osvaldo, un investigador profundo, con una audacia y una energía propia de su vocación de centro delantero. Yo creo que él se equivocó en ser profesor universitario. Y lo entiendo así, porque la imagen del choque de Clege es propia de su cultura corporal y del arrojo que muestra en la cancha. Con eso, bueno, estos tres anfitriones me pidieron que yo hablara sobre el silencio erótico organizacional en un Clege Summit. Cuando yo le conté a mi familia que eso era lo que iba a hacer, lo único que hicieron fue poner cara de pregunta. Y claramente me encontré con que estaba construyendo un lenguaje en una tradición nueva. Así que me tuve que preguntar qué es un Clege Summit, porque yo no sabía. Entonces quiero contarles a qué vengo o qué trato de hacer. Y lo que trato de hacer fundamentalmente es contribuir a una capacidad de investigación conjunta, a una capacidad de generar un lenguaje que nos permita mirar desde nuestra humanidad lo que es nuestra acción social, lo que es nuestra posibilidad de crear, lo que es nuestra posibilidad de generar acción. Y con eso quiero decir que el Clege, para mí, es una especie de núcleo de la creación de una tradición. Y por tradición entiendo que es algo que nos permite discutir, confrontar nuestras diferencias, pero dentro de un marco que genera una racionalidad común, una forma de entendernos, que es justamente lo que buscamos hoy día. y además hizo que en el núcleo del Clege, en el entregarnos a pensar de esa manera, y enfrentar todas las dificultades que tiene el toque de los Cleges, y ser capaz de repararlos, nos estamos enfrentando también a una capacidad de seducción masiva, que me parece extraordinariamente atractivo en estos momentos, en que la soledad aparece como casi estructural en la sociedad. De repente tenemos tecnologías que nos aparten en realidad, no como en este caso, que nos aparten del resto, y por lo tanto enfrentar y mirar la soledad erótica organizacional es un tema de gran interés. La situación contemporánea llama a la acción conjunta. Tenemos como en términos de lo que todos esperamos la solución de los problemas que se enfrentan, que son cada vez más grandes y cada vez más nos comprometen más como dos grandes puentes de acción que son el Estado y la empresa. Pero resulta que ni el Estado ni la empresa pueden resolver los problemas que nos aquejan en nuestros barrios, en nuestro trabajo, en nuestras situaciones de protección social y por lo tanto nosotros somos esa fuente de energía y eso me parece que es el tipo de reflexión al cual nos puede llevar el cleje haciéndonos entender que somos una potencialidad de construcción de redes para actuar, pero no es para cualquier actuar, no es para actuar solamente centrado en el resultado, sino que bajo la ética del cuidado, el cuidarnos a nosotros, el cuidar a los otros y nuestras interacciones y cuidar los mundos y las organizaciones que constituimos en nuestro funcionar diario. Vivimos momentos que son interesantes, apasionantes y voy a tomar un solo tema, hay como miles de temas que examinar, pero me llamó la atención y hemos discutido con Osvaldo el tema de lo que se llama la matematización de todos nuestros actos, el uso de algoritmos para relacionarse entre seres humanos, la abstracción, la pérdida de humanidad que eso significa y los riesgos que eso significa para nosotros. Es un sentido de esta cultura que estamos creando. ¿Sí? ¿Alguien habla? ¿Me habla? No, yo silencié, tú siga, es que a veces hay personas que entran con el micro abierto, yo voy silenciando. Y también quiero hacer referencia al problema de la jerarquización visto como que la acción tiene que venir desde lo alto, desde arriba, no desde la base, no la creación de mundos desde nosotros y lo que ofrece el CLEGE es una manera de pensar sobre eso. En ese sentido encuentro que estamos en un momento incipiente, pero estamos en un momento creativo que puede ampliar las posibilidades para todos nosotros. la ambición que aparece con esta capacidad de seducción masiva es que discursos como estos alcancen y se expandan de modo que la noción de que tenemos que cuidar desde el planeta hasta nuestro mundo más cercano se haga realidad. ahora respecto al silencio erótico organizacional el silencio erótico en las organizaciones es algo que hemos observado en múltiples trabajos en múltiples realidades que nos ha tocado enfrentar en empresas en ONG en actividades de caridad en en los gobiernos gracias y la pequeña investigación que hice mirando distintos mundos sobre para esta conversación aparece que el silencio es una un problema que se ha mirado desde distintas dimensiones voy a mencionar algunas ustedes probablemente han leído la agonía del héroe de Byung Chul Han en la cual hay una preocupación brutal sobre la pérdida del héroe en nuestra relación la pérdida del héroe como la invasión de la soledad en las vidas pero también está por ejemplo Chakravorti Spivak una persona de origen hindú de la india perdón que profesora en Estados Unidos que estableció una frase que es muy impresionante que es el silencio del subalterno el silencio del subalterno en el sentido de que quien se ve atrapado por el discurso del otro de tal manera que desaparece su propio discurso al final no puede hablar desde sí mismo y también tenemos entonces alguien que es un coreano que habla desde Alemania tenemos una persona de la India que habla desde Nueva York y tenemos por último a un personaje Innocentasuzu que habla desde Nigeria y que hace referencia a la tradición de su tribu que dice una hormiga no puede hacer nada pero muchas hormigas pueden mover grandes pesos revelándose en contra de lo que es la posibilidad de conversar desde el lenguaje de su tribu con en este sentido con la lógica occidental que asume tener todas las posibilidades de explicar lo que ocurre el silencio erótico organizacional lo interesante que tiene es que es una categoría de observación que proviene de la reflexión del cleje tenemos así entonces una pequeña manifestación de las cuales hay otra de un núcleo que es generativo permite ver las cosas de otra manera esta categoría se manifiesta de múltiples maneras voy a mencionar algunas una que es muy impresionante es la invisibilización de las personas en los orientamientos jerárquicos en los cuales se valora más la cúpula que la base lo que ocurre o puede ocurrir es que las personas que están en la base dejan de tener presencia respecto de eso hay una novela extraordinariamente interesante de Luis Corsa que se llama Garabombo el invisible y en una parte dice y copié aquí una frase dice este es una escena en que está toda la población mirando a Garabombo y Garabombo anda entre medio de los soldados y todos piensan que los soldados lo van a ver lo van a maltratar y dice una alegría sin frontera los invadió Garabombo era verdaderamente invisible Garabombo era transparente ningún centinela percibía sus movimientos de cristal ahora eso que aparece en una novela se ve también a veces en las oficinas cuando pasa por ejemplo las personas que hacen un aseo y nadie les habla nadie los saluda tenemos ahí una sequedad en la relación humana un silenciamiento de esta relación potencial erótica que tenemos que es principalmente el reconocimiento del otro el reconocimiento del otro como un ser humano completo distinto a nosotros pero que está con nosotros y que entre nosotros podemos hacer cosas podemos crear mundos distintos pero desaparecen ante la idea de la jerarquía de lo importante de quien hace las cosas que valen la pena y quien hace las cosas que no valen la pena en esta podemos también ponernos al otro lado en el sentido de la silenciamiento de nuestro propio erotismo la el drama que significa no atreverse a decirle al otro estoy aquí soy una persona o te quiero o soy un espacio para ti hay tenemos unas tecnologías por ejemplo bueno todos hemos comentado este asunto de lo que usted llama el telefonito el drama del telefonito hay elementos que nos silencian en la relación con el otro y y a veces nosotros mismos nos vamos silenciando en esta dificultad de ofrecernos como fuente de resolución de problemas conjuntos de compartir los dolores de mostrar los dolores y los sufrimientos que son el origen de toda acción en la en el funcionamiento de las empresas en las organizaciones nos encontramos con que esta dimensión del silenciamiento del eros genera enfermedades no hablaré de las enfermedades que causa solamente la soledad que son enfermedades que corroen a las personas sino que voy a hablar de las enfermedades organizacionales que ocurren y en eso aparece lo que Cristian mencionaba como el HW1 y el HW2 el HW1 es la enfermedad que podemos asociar al vivo en Chile existe la expresión huevón hacerse el huevón que significa fundamentalmente hacerse leso jugar a esconder las verdaderas intenciones y que en general corresponde a una acción de evasión de que tiene como fundamento la autoprotección el cuidarse a sí mismo el cuidarse a sí mismo en desmedro de los demás esa esa es una enfermedad en la que provoca daño que provoca daño porque no nos estamos preocupando del interés común no nos estamos preocupando de los otros pero esa enfermedad puede agudizarse en el momento en que vemos el daño y ahí hablamos del HW2 la y ese momento en que nosotros nos damos cuenta que le hacemos daño pero continuamos haciendo daño es un momento de corrupción de en que estamos conscientes de nuestro actuar de nuestro actuar de no cuidar a las personas y sin embargo continuamos en él en ese sentido es la observación de esta enfermedad es un llamado a la conciencia es un llamado a la ética en la relación con el otro estas enfermedades organizacionales el hecho de mostrarlas en las organizaciones el hecho de pedirle a las personas que reflexionen ha provocado en general cambios de comportamiento y también sorpresas notables respecto de revisar lo que se había normalizado como comportamiento el enfrentamiento del silencio erótico también tiene otra dimensión de de metodología otra dimensión metodológica de enfrentamiento con un invento que yo encuentro extraordinariamente genial extraordinariamente emocionante sobre todo de verlo funcionar que es la conversación con eros y en realidad ya que tendremos tiempo de conversar yo pienso que la fundamentación y la conversación sobre la conversación con eros es algo que yo le entregaría a Osvaldo y a Soledad porque ellos inventaron este mecanismo que es extraordinariamente genial no vale la pena describirlo sino que hacerlo vivirlo el hecho de abrirse al otro el hecho de ver la ceguera que uno tiene respecto al otro provoca cambios realmente impresionantes yo quisiera volver porque yo me siento que yo he vivido eso al autosilenciamiento a la lo que podríamos llamar la timidez lo que podríamos llamar el ocultamiento lo que podríamos llamar una serie como de vergüenza que sentimos para no mostrarnos plenamente como somos limitados ignorantes seres humanos y estar atrapados por esta pretensión que nos viene desde la idea de que hay que tener éxito de que hay que brillar de que hay que ser siempre el primero y también atrapados por una por una superstición una superstición extraordinaria que es la idea de la objetividad la yo creo que es interesante mirar la idea de la objetividad porque ocurren dos fenómenos que son que van a la par por una parte yo pienso que nadie digamos en el mundo pensante cree que la objetividad existe sin embargo existe una gran cantidad de tecnología y una gran cantidad de inversión en mantener la superstición de la objetividad existe la la idea de que los economistas puedan evaluar y transformar todo en un número y así como esas muchas otras la formación técnica que hace prevalecer los modelos y las formas de cálculo por sobre lo que el entretenimiento de personas en torno a un problema significa toda esa capacidad que tiene la superstición de mantenerse es extraordinariamente potente y yo creo que nos afecta también en abrirnos al resto ¿por qué? porque esta tecnología desvaloriza la apertura desvaloriza incluso le pone nombre interesante el fenómeno de haber hablado de la inteligencia emocional o sea era necesario conectar las emociones con la inteligencia para darles valor o sea ahora estamos viviendo un periodo de liberación pero aún queda mucho en esta tradición establecida de de la objetividad que nos comanda el mayor valor a los conocimientos técnicos pero al mismo tiempo vivimos esta explosión de complejidad y la explosión de complejidad al final sólo puede manejarse a través de la apertura hacia los otros a través de la construcción de redes la creación de conocimiento la creación de capacidad de acción está en el eros está en el ofrecerse al otro y en aceptar al otro esa posibilidad hace me hace a mí recordar un una lectura que tuve alguna vez que me pareció extraordinariamente emocionante que es el análisis que hace Castoriadis de Antígona de Sófocles en la cual él establece que lo que Sófocles está diciendo ahí es que hay una característica en la cual el ser humano es superior a los dioses y esa única característica en que el ser humano es superior a los dioses es que el ser humano es capaz de enseñarse a sí mismo y que es capaz de enseñarse a sí mismo y pone como ejemplo el lenguaje y pone como como culminación de esta maravilla que es el ser humano es la capacidad de enseñarse a sí mismo las emociones que permiten construir ciudades o sea entre nosotros podemos construir emociones que nos pueden llevar mucho más allá de la capacidad que tenemos cada uno por eso esta esta iniciativa de juntarnos de conversar de de expresar nuestra perspectiva la encuentro fundante de que cada uno se vaya a su lugar a ser un investigador de su propia situación de su propio silencio erótico en todas las dimensiones en las cuales vivimos lo interesante del cleje lo interesante de estas categorías que se crean a través del cleje es que podemos ser investigadores en nuestra propia experiencia tenemos la capacidad de observarnos tenemos la capacidad de observar nuestras interacciones tenemos la capacidad de observar el conglomerado de conversaciones en las cuales participamos esa capacidad de aprendizaje y esa capacidad de aprendizaje puesta en común es lo que le da valor a este intento de participar en generar una tradición en generar un lugar de investigación sobre nuestra humanidad y nuestra capacidad de cambiar las cosas un elemento ahora un poco distinto y extraordinariamente bonito de mirar es la resiliencia como grupo y el silencio erótico organizacional en la medida en la que el silencio erótico es lo que predomina en la medida que no nos conectamos con el resto lo que se puede anticipar es que en momentos de dificultad todos nos portaremos como las ratas que abandonan el barco cada uno velará por lo suyo lo que primará será mi supervivencia personal la inversión que hacemos en establecer relaciones potentes relaciones que han sobrevivido a los choques que han sido capaces de recuperarse de dificultades que han sido capaces de perdonarse generan nuevas capacidades potentes para resistir dificultades de cualquier tipo hace ya mucho tiempo asistimos a unas conversaciones sobre crisis y en ese tiempo la verdad es que no no tenía o no teníamos el lenguaje para para poder interactuar como habríamos interactuado hoy día pero lo que se veía en la crisis es que en el momento que se enfrenta la crisis ya es demasiado tarde para prepararse cuando viene la crisis lo que predomina es la urgencia no hay tiempo de análisis no hay tiempo de reflexión y justamente por eso es que en ese momento las relaciones establecidas el haber acallado el haber eliminado estos silencios eróticos de nuestras relaciones se ven potentes y y reditúan en resiliencia en que pienso que hoy día es un una característica que se exige cada vez más en los mundos en que participamos que se ven enfrentados a un grado de incertidumbre extraordinariamente amplio y que abarca dimensiones a las cuales no estamos acostumbrados para los más jóvenes el hecho que el planeta esté amenazado probablemente sea parte de lo de la olvidada para mí el planeta amenazado es algo completamente impensable hace en mi niñez por ejemplo el agua iba a ser eterna el clima iba a ser siempre el mismo no existía esa dimensión hoy día las preocupaciones meta de los seres humanos alcanzan dimensiones extraordinariamente diferentes a los que se pueden observar a través de la historia y por lo tanto la idea de resiliencia conseguida a través de fortalecer nuestra capacidad de establecer relaciones profundas verdaderas y éticas es un fenómeno o una una oferta yo creo una capacidad que que pueden hacer de esta reflexión en torno al cleje y estos clejes sumidos Renato vamos si te parece vamos abriendo conversación encantado si no sé si quería cerrar con algo o vamos abriendo no yo lo único que quisiera decir es que yo pienso que todos enfrentamos situaciones de dolor y de sufrimiento y pienso que remontarla requiere hacernos cargo de nuestros silencios eróticos y en ese sentido estoy muy contento de tener ahora nuevos amigos aquí en recurrir muchas gracias aplausos bueno vamos a abrir la conversación quien tenga preguntas reflexiones sobre el tema tome el micro lo abre vale y pregunta reflexiona o lo que estime vale abiertamente Hernando quien quiere iniciar aquí en libertad acá voy hola saludo a todos buenos buenos días aquí en Chile yo quería hacer una pregunta Renato él él habla del HW1 y el HW2 a juicio de él que cree es lo que nos lleva a comportarnos en esos ámbitos ah mira es muy difícil hablar por otro yo voy a hablar por mí el el yo yo creo que en la situación actual de muchos trabajos la lo que predomina en el trabajo es la búsqueda de nuestra propia estabilidad y en un ambiente en el cual nuestra estabilidad estimamos que está amenazada recurrimos a trucos de supervivencia uno de los trucos de supervivencia es esconderse camuflarse y y y en el camuflarse de repente existe el olvido de los demás y por eso es que mostrar ese ese olvido de los demás como una situación que no se puede explicar solamente por ser el pillín porque ser pillo tiene incluso una tradición positiva de repente sobre todo en Chile país fronterizo en que probablemente durante mucho tiempo ser pillo era una forma de comportamiento en Chile por ejemplo se celebra lo extraordinariamente interesante que son nuestros ladrones a través de todo el planeta en vez de avergonzarnos por eso encontramos que es una conducta interesante y es una conducta interesante si se mira si nos miramos solamente como animales de supervivencia de búsqueda de estabilidad y de nuestra estabilidad por sobre las otras personas ahora habría que preguntarle Osvaldo que es lo que piensa pero eso es otro otro él es más florido ¿será el miedo la emoción que nos motiva a tener ese comportamiento? yo yo a veces pienso que incluso es como una cultura aprendida un deporte una manera de una manera de ya asociada a cómo se opera hay hay cultura del HW1 entonces ya no es un problema de miedo es una naturalización de esta olvido del bien común ¿puedo complementar un poquito? sí por favor gracias hola oye yo quiero complementar lo que dice Renato y situarnos en Chile para hablar de lo que nos ocurre acá pero creo que Chile es una sociedad culturalmente muy arraigada en el orden o sea como que tradicionalmente tenemos una sensación de que si está todo en orden la estabilidad nos llega y se va a mantener eternamente y eso nos ha acompañado en la historia entonces yo creo que ante la complejidad del mundo de hoy efectivamente lo que requerimos es cuestionar y poner bajo pregunta esas prácticas y esos aprendizajes que las tenemos arraigadas y que se notan en todo en nuestras relaciones interpersonales en el modo en que las organizaciones se mueven y el HW nos viene como a bueno a interrogar sobre eso entonces a la base del orden está esta sensación de satisfacción esta sensación de bienestar supuesto pero que finalmente esconde también una serie de malestares y entonces atreverse a dar ese salto no es fácil atreverse a romper con esos esquemas tan aprendidos requiere compañía de otros diría yo y en ese sentido esto que nos ha dicho Renato de una acción conjunta me parece fundamental en esto de ir rompiendo atreviéndonos ir abriéndonos a otras maneras de operar si hola que va a hablar vale perdón aprovechando este espacio aprovechando este espacio maravilloso yo quiero agradecer a un lado de esta construcción de distinciones maravillosas y justamente estaba por ahí Armando que no fue una conversación ayer voy a decirte dos o tres cositas una de las cosas que hemos yo diría gozado y sufrido y aprendido es que nos ha costado muchos años de mirar las construcciones y las teorías de aprendizaje en los seres humanos y en las empresas organizacionales sobre todo en las grandes empresas organizaciones donde opera los seres humanos con altas responsabilidades y vemos lo que decía Renato de la soledad en las que supera y los grupos que realmente están construyendo tanto ya va a terminar ahí te voy a buscar algo ya y ocurre que el HW1 viene con una debida histórica de mirar las teorías de aprendizaje en que los ciclos de aprendizaje o los ciclos simples de aprendizaje o los ciclos dobles de aprendizaje ya sea en la persona como en las empresas o en las organizaciones opera y se detecta y se corrige el error pero no tenemos acción y de ahí que nosotros hablemos de gestión inactiva entonces el hacerse el HW1 modo 1 tiene un impacto enorme al menos en nuestros talleres producto de que hay capacidad de acción de forma inmediata en el cuidado como decía Renato de sí y del otro pero en el cuidado organizacional y si nosotros observamos cómo se han generado las leyes las políticas las normas que de alguna manera no regula y vemos que no tiene capacidad de cuestionamiento al dolor que estamos sufriendo respecto a todo lo que está pasando momento a momento quiere decir que este es un espacio de alto impacto en los ciclos de aprendizaje nuestro y que la esencia pareciera estar en los HW1 y en los HW2 de aseo personal y grupales y por eso que ha tenido un efecto enorme porque en muy simple cada vez más simple de automirarse en el cotidiano y mirar cuál es el espacio que estoy haciendo el huevano o la huevana en términos de lo que está pasando conmigo o con el otro y ya sea en el espacio organizacional en el que estoy mirando y ahí lo interesante de lo que decía Renato el cleje se nos botoná tiene un impacto enorme para lo que está pasando que está todo desglobalizado está todo desregularizado y realmente empezamos a ver que no podemos saber cómo operar ante crisis tras crisis ruptura tras ruptura espacios de dolor y sufrimiento en el que estamos operando eso me quería decir Renato Sí, hola buenas tardes yo quería hacer una consulta soy Ruth de Barcelona España ¿vale? aquí se dice siempre que si funciona no lo toques ¿no? mal hecho pero 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 funcionamos un poco funcionamos un poco así y dejamos que sean los demás que los prueben primero y si funciona y está de eso diez años después entonces nosotros empezamos a implementar ¿no? esta es un poco la cultura la cultura española una de las cosas que estamos hablando del HW1 y el W2 ¿no? es que que nos encontramos quizás más en mi país ¿no? a nivel organizacional para nosotros es como nosotros no nos miramos tanto a nosotros mismos ¿no? nos han enseñado a no pensar sino a actuar a obedecer y a seguir unas órdenes un sistema muy piramidal ¿no? que ahora como con el nombre de transformación digital ahora todo el mundo quiere cambiarlo pero quiere cambiar por el nombre y no por los problemas que tienen ¿no? entonces nos estamos encontrando que la gente que nos dedicamos un poquito a esto nos encontramos en que se nos juntan estos dos perfiles de los que estáis hablando ¿no? pero para nosotros son gente tóxica dentro de la compañía porque en realidad lo que nos pasa es que esta gente que está escondiendo está manipulando ¿no? no se encuentra a gusto tampoco no lo comunica pero sí que intoxica al resto ¿no? de su departamento con lo que provoca un malestar general que no es real porque si si se excluyeran esas personas el ritmo y la manera de pensar y la manera de evolucionar sería diferente ¿cómo podríamos hacer ¿no? que esas personas decidieran colaborar porque incluso hemos probado de hablar con ellas de qué puesto de trabajo te gustaría no estás a gusto quieres que probamos otros les hacemos test para mirar si encajan en otro perfil que les podría mucho mejor y los que se podrían sentir a gustos y muchas veces no se trata de eso sino de simplemente de ser más que ¿no? es yo soy más que el jefe yo soy más que tú yo soy más y tengo que demostrarlo tengo que llamar la atención mi manera de llamar la atención es criticando y siendo totalmente tóxico alrededor del equipo entonces yo creo que esto va relacionado con lo que estamos hablando ¿no? del héroe y estas enfermedades pero que es muy difícil de subsanar porque en realidad tú no puedes ir echando a gente tóxica ¿no? estarías a la mitad de la compañía bueno en ninguno de estos problemas son simples no 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 tengo ninguna intención de dar una solución lo que sí es que si nosotros miramos nuestra conversación lo que advertimos es la posibilidad de ir generando un cambio de sentido en qué es lo que significa el trabajo y todo intento de cambio de sentido implica una apertura a escuchar y a escucharse porque también está este asunto de separar el mundo entre los que están mal y los que están bien y tenemos problemas a veces para poder escucharlo muchas de las personas que están en esta situación en la que tú señalas de competitividad malévola con otras personas tienen situaciones que están fuera de la oficina que explican parte de su comportamiento los seres humanos somos un complejo de múltiples situaciones que se cruzan en un punto determinado situaciones familiares que influyen en la vida laboral situaciones de deuda de qué sé yo hay múltiples mundos que se cruzan en un momento entonces cambiar el sentido de una conversación y una participación en una organización es un trabajo largo y difícil pero yo estimo que es posible por ejemplo yo pienso que las personas deberían deberían en una palabra que en realidad me carga usar y la retracto al tiro pero que existe la posibilidad de que se entrenen en auto observarse en observarse desde el cleje porque uno de los aprendizajes más importantes de modificación de la de las prácticas proviene de la auto observación si no siempre pueden situarse en una dimensión de autodefensa de competencia contigo de quien gana quien gana gano yo ganas tú entonces es muy difícil modificar los comportamientos pienso yo si solo se mira la relación estrictamente laboral entendiendo que las personas pueden tener sufrimientos confusiones me parece que tu trabajo tiene un desafío sí esta es la parte divertida claro a mí me gustaría complementar un poco eso si gustan respecto de del mirarse un poco yo soy Máximo Moreno de Concon en Chile he observado mucho todo lo que está pasando a nosotros como personas el crecimiento que estamos teniendo y entrando desde ese crecimiento personal a trabajar con personas en las empresas me he dado cuenta que no tenemos esa capacidad de mirarnos y entendernos y comprendernos y eso nos impide mostrarnos realmente como somos ante el resto y también poder mirar al otro como tal y entenderlo y comprenderlo y también hacer esa reflexión de poder sentir para qué me está sirviendo el otro yo creo que ahí nos estamos perdiendo una gran oportunidad porque la vida nos está poniendo a personas a nuestro lado y a nuestro entorno para poder complementar nuestro crecimiento eso cuando uno lo empieza a mostrar en las empresas y hay personas que si les hace sentido y lo toman como tal y otros que les da lo mismo la gran mayoría esas personas que generan ese proceso de mirarse y mirar al otro empiezan a entender que ese espacio o ese lugar ya les sirvió para poder crecer mirar esto siguen trabajando en el mismo lugar siendo un aporte o definen claramente mirar hacia otros rumbos y crecer desde el ámbito personal para poder desarrollar el propósito al cual están ligados ellos en la vida y poder decir saben que esta empresa no es para mí solo me sirvió para crecer y ahí en esa complementariedad o sea sincronía también de vida vamos entendiendo que si las organizaciones se sanan desde el punto de vista de esto que es tan jerárquico muchas veces y se van a algo más más horizontal esas mismas organizaciones van permitiendo que el ámbito de trabajo o las personas vayan limpiándose las personas buscan generar conflicto entonces donde existen organizaciones donde explote el conflicto esas personas gozan de trabajar en lugares donde cumplen sus objetivos y gozan de echar a perder espacio ambiente y estos exitosos brillantes inteligentes finalmente son los que tratan de serlo desde el conflicto desde poder como tú decías Renato poder entender que son súper limitados a ignorantes entonces somos empecemos a mirarnos uno mismo que es lo que a mí me ha servido mucho y entregarle a lo mejor esa visión a las personas para que ellos puedan mirar esto que eso es lo que va a romper estas barreras de mostrarse tal cual y como soy que es algo tan simple y tan humano bueno yo mira dos cosas una y corta una es que yo 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 desconfío de la idea de que yo soy de alguna manera porque me van pasando cosas y voy cambiando y tengo que estar abierto a ser un poco distinto y bueno en fin eso sobre el soy pero lo lo que yo creo que es una real posibilidad y volviendo a que es lo que une a esta comunidad es que aquí hay un una mirada y unos instrumentos que son útiles justamente para aprender a observar y que el aprender a observar es algo que podemos llevar en el bolsillo que nos acompaña todo el tiempo podemos observarnos continuamente y no solo podemos observarnos porque estamos conscientes o utilizamos o hemos reflexionado sobre lo que significa el kleje sino que además existen algunas metodologías que ayudan a eso por ejemplo es interesante observar en el ejercicio de la conversación con Eros que es lo que le pasa al que escucha y lo que muchas veces ocurre y lo que reporta la gente es en realidad me volé no le escuché nada me voy a pensar en mis problemas no me acuerdo lo que me dijo o sea hay el abrirse al otro es un elemento extraordinariamente interesante de observar en uno mismo y yo creo que ese es el único aprendizaje o sea eso es lo extraordinario que yo encuentro de esta forma de enfrentar nuestras vidas que tenemos la capacidad de observarnos y tenemos la capacidad de observar nuestras relaciones y a partir de eso aprender a y aquí es lo que a mí me parece como la dimensión ética de 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 toda esta conversación aprender a cuidarnos y a cuidar que son elementos fundamentales y en las descripciones que tú haces aparece gente que no pareciera tener claro que tiene la posibilidad de vivir porque es algo que no es que sean no es que la persona sea mala o buena hay gente que no ve hay gente que no que no ha tenido la posibilidad de sensibilizarse al otro por el tipo de educación que tiene por qué sé yo el tipo de vida experiencia lo que le ha ocurrido pero es siempre potencialmente ahí existe esta entonces en intervenciones en las organizaciones que la gente se abra a sí mismo y a los demás que se escuchen que se escuchen a ellos que escuchen al resto muchas gracias gracias te escuchamos muy bajito si puedes hablar un poco más alto muy bajito ¿quién es? quizás puede ser el micrófono si si te acercas mejor ahí se escucha mejor o no? ahora perfecto si ahora sí ya ahí sí ahí sí sí ya lo que pasa es que mientras se conversaba se habló de que el el HW1 y el HW2 eran como como formas de sobrevivir que el silencio del eros al final era una forma de sobrevivir y a mí me surgió la duda que en ese contexto del silencio del eros a qué se está sobreviviendo realmente de lo que estamos hablando es que estamos en una cultura en que se ha inhibido esta capacidad de relacionarnos con el resto entonces sobrevivimos a una ilusión no es que nos hagamos más poderosos nos hacemos más débiles pero estamos pensando que nos hacemos más poderosos porque no dependemos de las relaciones porque me preocupo de mí mismo porque soy autónomo independiente porque no tengo nada que ver con nadie y entonces estoy tan libre en mi soledad que la sigo cultivando el problema es que la capacidad de acción y de protección a los que quieres de cuidar cosas que te importan se hace extraordinariamente pequeña entonces es un problema ilusorio no es un problema real no es que esta autoprotección esté redituando en una mayor posibilidad de hacer mundos ocurre lo contrario pero hay una hay una ilusión hay una ilusión a la cual sin querer entrar en calificar ideologías ni nada por el estilo pero que caracterizan el mundo actual y una ilusión es la ilusión de que la independencia es hacer exactamente lo que yo quiero en mi beneficio todo el tiempo y eso es desde nuestra perspectiva una gran debilidad pero es una gran hipnosis o sea hay 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 un problema de de nuestra cultura y de nuestra idea de que es mejor competir ganar y ser autónomo y completamente independiente y y cuando tengo relación con los otros en mi poder es utilizarlos como recursos para mis propósitos o sea esa es la caricatura es la caricatura llevada a su extremo pero esa esa yo pienso que es la ilusión por la cual sentimos que estando solo somos más poderosos o sea podrías podrías decir que es como como mantener vivo al ego o sea de una forma egoísta o sea chita mira no sé si egoísmo lo que me ocurre con egoísta con que se yo que es como tener como una opinión y yo pienso más bien que es como una estructura es como él es egoísta y yo de repente pienso que él no es egoísta sino que es un hipnotizado que es distinto es un capturado porque coloniza claro porque si yo pienso que tú eres egoísta es como que yo tuviera una opinión sobre ti que eres más malo que yo o algo del estilo pero es distinto tener un problema que es un problema de el cómo se hacen las cosas cómo entendemos las cosas y cómo ese el cómo entendemos las cosas nos captura porque si no uno andaría teniendo mala opinión de todas las personas y eso en un daño va uno o sea cuando uno cuando uno va y empieza a encontrar que ese es un idiota y el otro es un egoísta y este es un enfermo o sea primero las posibilidades de relacionarte con gente así son bajas y segundo no 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 genera posibilidades de acción el poner un rótulo como que alguien sea de alguna manera por eso a mí me resulta más cómodo pensar que es un problema estructural de la superstición vigente de que solo seré mejor más potente es una superstición gracias renato una 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 acotación tú cuando partiste en esta en esta exposición dijiste que las compañías o las organizaciones invisibilizan a las personas ¿verdad? no 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 digo no digo la que está en la base no 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 digo que las compañías invisibilizan sino que digo que hay la jerarquía en que hay cuando la jerarquía tiene la base y la jerarquía está ordenada de manera de que la base es de menos valía que la cabeza eso puede tener como consecuencia que las personas que están en la base pasen a ser personas que no se consideran que no se toman en cuenta y di como ejemplo porque me ha tocado observarlo la gente que que hace el aseo la gente pasa al lado de ellos no los saludan no los ven entran a la oficina retiran las cosas de los basureros y no no les hablan ¿no? ahí me refería a ese tipo de fenómenos pero espérate pero ese fenómeno también ocurre con los trabajadores que no son como estas personas que hacen el aseo que son de la organización y cuando esa esa conducta Renato esa conducta hace que el individuo vaya a transformarse en un HW1 o HW2 porque la empresa si no lo hace visible él prefiere esconderse tomar poca tener pocas responsabilidades no tomar no tomar acciones que lo hagan ser vistoso sino que esperar pasivamente que pase el mes y que finalmente la terminen pagando entonces toma una acción pasiva que también es inducida por esta estructura que tú acabas de escribir o no sí puede perfectamente tener ese también tiene cierta incidencia creo yo sí pero aunque te empuja no no pero lo que pasa es que los seres humanos somos magníficos ese es algo que hay que tener en claro porque por ejemplo hace bastante poco ha habido una una asociación un sindicato de personas que hacen el aseo en oficina no me acuerdo si era en Nueva York o en Londres pero una de estas grandes ciudades y lograron modificar la conversación o sea porque se dieron cuenta que estaban en ese sentido de invisibilidad y no les gustó menciono ese ejemplo porque la solución no es solo volverme un pillo desde la base podemos cambiar las cosas no estamos irremediablemente en la situación de tener que actuar de una manera tenemos el germen de la poyesia podemos crear cosas podemos cambiar las cosas entonces no es que si bien existen las culturas y si bien es cierto que tienen influencia nosotros también tenemos la capacidad de modificarla de superar el comportamiento a la cual nos conduciría y no digo que no hayan ejemplos en lo que tú dices sea cierto o no lo que digo es que no están irremediablemente condenados a aportarse de una determinada forma justamente porque somos creativos justamente porque podemos compartir el dolor y justamente porque hablando del dolor se nos pueden ocurrir cosas distintas otra manera de comportarnos era interesante escuchar a esta señora que armó el sindicato de personas de aseo porque lo más impresionante era el rescato de la dignidad o sea somos personas dignas nuestro trabajo es importante eso resultaba muy emocionante verlo entonces no no recurrieron a lo que podría ser como hacer mal la pega y que se yo que enfrentaron la situación de esta manera bueno a mí me toca ir siendo el malo de la película acá con el tema del tiempo vamos a ir despidiéndole yo dije la parte de grabación ¿vale? y y después bueno nos quedamos aquí los que se quieran quedar conversando ningún problema en esta conversación más abierta de interacciones que está muy entretenida agradecerte Renato por esta por esta charla por esta conversación ha sido muy enriquecedora yo la he escuchado con mucha atención soy alguien que conoce tanto como conozco a Osvaldo como tú y a la Sole pero me encanta escuchar esta mirada también tuya yo creo que con Lourdes que también hemos estado como el mal en el comité pequeño de organizar esto más un grupo de personas que está siguiendo esta especie de creje samix nos va abriendo nos va abriendo un poco la la inquietud de ir aprendiendo más sobre lo que hay algunas personas preguntaban ¿qué es el creje? ¿de qué va? etcétera hay por la web información por ahí yo coloqué algún link también otra persona por ejemplo Isaskun nos comparte un libro ¿vale? que creo que puede ser interesante tenerlo ahí de referencia al modelo Hernando antropóloga femenina y el título si no me equivoco es la fantasía de la individualidad ¿vale? entonces yo creo que lo interesante es que vamos compartiendo saberes información en el chat que tenemos y invitarte ahora Renato dos minutos a que hagas una reflexión final un feedback final de cierre y después yo desconecto la grabación y nos quedamos conversando los que queramos aquí bueno en realidad puro agradecimiento que me hayan escuchado estoy muy contento muy agradecido me encanta participar en este grupo y y la invitación es en realidad a que transformen su su mirada de sus vidas en un momento de investigación y reflexión de cómo juntos podemos construir cosas más grandes ese es el interés el interés de este no es como saber y ser más habiloso e inteligente el interés es hacer algo es juntarnos hacer cosas juntos por eso este este salón virtual me parece tan apasionante tan interesante muchas gracias gracias a ti gracias a Osvaldo a Soles a Lourdes que hemos estado organizando esto y a todas las personas que han interactuado compartido y que se han unido a esta conversación voy a cortarlo y seguimos ahora conversando los que quieran que se han unido